Publicar Latino TV llega gracias al oficio de Tiendas El Indy Latino Market Restaurante Peruano Claire de Luna Perusen En Latinoaméricain, les rythmes et les mouvements arrivent dans différentes parties du monde à la suite dans le mélange multiculturel qui a commencé à prendre forme il y a plus de 500 ans. Il y a une famine pleine de la joie, de saveur et d'énergie qui se répand dans le reste du monde. Les Latinos savent comment profiter de chaque instant, faisant la fête leur vie quotidienne. Avec vous, LAD Latinoaméans. Dans un lieu magique en Colombie, plein de légendes et de folklore près d'Ambra de la rivière Magdalena, un groupe d'Indiens et d'esclaves noirs parviennent à maintenir leur tradition. Et autour des mystisiens, avec leurs instruments rares pour les colonisateurs, ils commencent par le rituel de danse. La femme indigène, dragueuse, difficile et cadencieuse provoque l'homme noir qui, en agitant la main, parvient à lui donner des bougies. Son pied attend l'autre en se reposant par la manie de l'esclave, et la femme conquise bouge. Ses hanches à un rythme prudent, souriante, et le menton au ciel en criant « Vive la conglie ! » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Goza, goza, primio, tierra ¿Qué vamos a hacer? Así siguen en el camino llenos de alegría Ya bajan los campesinos de la serranía Así siguen en el camino llenos de alegría Que la parranda está en la calle ¿Qué vamos a hacer? Goza, goza, primio, tierra ¿Qué vamos a hacer? Que la parranda está en la calle ¿Qué vamos a hacer? Goza, goza, primio, tierra ¿Qué vamos a hacer? ¡Esta es la nube, las mujeres! ¡Esta es la nube, las mujeres! Que la parranda está en la calle ¿Qué vamos a hacer? Goza, goza, primio, tierra ¿Qué vamos a hacer? Que la parranda está en la calle ¿Qué vamos a hacer? Goza, goza, primio, tierra Que la parranda está en la calle ¡Qué vamos a hacer! 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 ¡Huya! 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 Esa negra es lo que quiere, huya pa' bailar ¡Huya! 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 Negra baila, me tapuya, quiero verte gozar, negra baila, me tapuya Quiero verte gozar, porque con tu movimiento, tú me haces temblar, porque con tu movimiento Báiles,今年 employment, báiles, báiles, ni puya ... Baile, baila, sem parar Mévete, métete negra, muévete, muévete más Y es que de ese hermoso cuerpo me voy enamorar ¡Y es que de ese hermoso cuerpo me voy enamorar! ¡Huya! 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 Ue, huu! ¡Huya! 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 Y, ganzúnga! ¡Huya! Cárrencgin político político sticks Tocado ¡Huya! Esa negra es lo que quiere, es puya pa' bailar Esa negra es lo que quiere, es puya pa' bailar Para que se me arrebaten, yo la voy a puyar Para que se me arrebaten La voy a puyar, se la mueve la cintura Pues la mueve la ya, se la mueve la cadera Para que se me arrebaten, yo la voy a puyar Y con ese movimiento me vas a matar Y con ese movimiento me vas a matar Oye los felicitos, ¡ah! ¡Allá en Toledad! Lo estás escuchando, lo estás viendo Somos Publicar Latino TV Tu canal latino en París ¡Gracias! 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 ¡Gracias!